Buenos días clase, hoy vamos a ver unas reglas básicas acerca de exponentes y suma y resta de polinomios. Antes de continuar vamos a hacer un pequeño repaso de la lección 1, vamos a reducir estas expresiones que tenemos acá enfrente. La primera expresión es 5a menos 8a más a menos 6a más 21a, entonces ya sabemos según lo que estudiamos en el video anterior. Vamos a agrupar los términos dependiendo de la variable con la que están aquí, puedes notar que todos tienen a. Entonces la forma de agruparlos es, operemos primero los positivos y luego los negativos. Entonces los positivos que tenemos acá son el 5a, voy a colocar solo los coeficientes, el a que es 1 y el 21a, voy a colocar solo el 21. Y los negativos tenemos el menos 8 y el menos 6. Bueno, entonces ¿cuántos positivos tenemos en total? Tenemos 5 más 1 más 21, eso nos da 27. Y tenemos ¿cuántos negativos en total? Tenemos 8 y 6, eso es 14, entonces tenemos 14 negativos en total. Ahora simplemente operamos estos dos, ¿cuánto es 27 menos 14? Pues hagámoslo por aquí a un ladito, 27 menos 14 es igual, 7 menos 4 es 3, 2 menos 1 es 1. Entonces, esta operación es igual a 13a. Ahora vamos a determinar cuál es el signo, ¿es positivo o negativo? Pues nos quedamos con el signo del número más grande, el número más grande es el 27, ¿cierto? Y el 27 es positivo, entonces es positivo 13a, lo dejamos así, 13a. Bueno, ahora hagamos la segunda expresión. Vamos a buscar los a a la 2 primero, vamos a marcarlos, tenemos solamente 3 términos con a a la 2, 3 términos semejantes de ese tipo. Y tenemos 15a a la 2 menos 8a a la 2 más a a la 2. Entonces empecemos a operar con los coeficientes, ¿sí? Entonces tenemos 15a a la 2 menos 8a a la 2, ¿cuánto es 15 menos 8? 15 menos 8 es igual a 7. ¿Y cuánto es 7 más 1? Porque aquí todavía nos queda este a a la 2 y el coeficiente como no lo vemos, siempre asumimos que es 1. Entonces 7 más 1 nos va a dar 8. Entonces de las a a la 2 tenemos 8a a la 2. Esto los voy a tachar para no confundirnos con lo que sigue. Bueno, ahora vamos a mirar al término ab. Aquí tenemos negativo 6ab, aquí tenemos negativo 5ab y aquí tenemos negativo ab. Bueno, entonces podemos ver que todos son negativos. Una forma fácil de agruparlos es sumarlos y quedarnos con el signo negativo, ¿cierto? Entonces ¿cuánto es 6 más 5 es 11 más 1? Recuerden que cuando no vemos un coeficiente asumimos que es 1. Entonces 6 más 5 es 11 más 1 es 12. Vamos a escribir acá el 12. Es 12a a la b, ¿sí? Nos quedamos con la misma variable ab, ab y ab y todos son negativos, entonces simplemente agrupamos esos negativos. Seguimos con el signo negativo. Entonces ahora podemos tachar este, este y este. ¿Qué nos queda pendiente? Bueno, lo único que nos queda pendiente es este número que no tiene variable, no tiene letra y este número que tampoco tiene variable ni letra. Nos queda 20 menos 31. ¿Cómo podemos operar 20 menos 31? Recordemos que cuando estamos agrupando o simplemente cuando hay sumas y restas, al mayor le quitamos el menor. Entonces miremos cuánto es 31 menos 20. 31 menos 20 es 1 menos 0 es 1. 3 menos 2 es 1, ¿sí? Es 11. Bueno, sabemos que es 11. Ahora vamos a determinar el signo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el signo del número más grande? Ese es el que nos va a decir qué signo es el resultado de esta operación con estos dos números. 31 es más grande, o sea que nos queda negativo. Recuerda que podemos pensar en dinero. Aquí tenemos 20 dólares y aquí tenemos una deuda de 31 dólares. O sea que si hacemos el balance entre 20 dólares y 31 dólares que debemos, en realidad vamos a tener una deuda, ¿sí? Luego el que paguemos con lo único que tenemos, la deuda total es de 11 dólares. Por eso es que se queda el signo negativo. Bueno. Este es entonces el resultado de simplificar esta expresión. Ahí ya repasamos. Reducir o simplificar polinomios o términos semejantes. Bueno, ahora vamos a pasar a esta regla que es muy importante. Esta es acerca de cómo se multiplican dos expresiones que tienen la misma base y que tienen exponente, obviamente, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver que en el ejemplo que A a la M es igual, perdón, A a la M por A a la N es igual a A a la M más N. Cuando tienen la misma base, en este caso la A, aquí la base es la A, aquí la base es la A, dejamos la base tal cual y simplemente sumamos los exponentes. Entonces vamos a aplicar esa regla inmediatamente para practicar. Entonces, siguiendo esta regla, nos quedamos con que dejamos la base, en este caso es 2, ¿verdad? Y multiplicamos los exponentes, eh, perdón, sumamos los exponentes, que es lo que tenemos acá en la regla. Entonces es sumar 2 más 3. O sea que esto va a ser igual a 2, ¿a la qué? A la 5. Y eso aquí es igual a 2 por 2, por 2, por 2, por 2. Si notan, este 5 nos dice cuántas veces vamos a multiplicar acá el 12. Entonces está 1, 2, 3, 4, 5 veces. Eso es lo que significa 2 a la 5. Y cuando multiplicamos 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Es decir, que 2 a la 5 es igual a 32. Bueno, sigamos practicando. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este? Recuerden cómo se multiplican y cómo se trabajan los exponentes. Dejamos la base igual, en este caso es h. ¿Y qué vamos a hacer con los exponentes? Bueno, aquí hay un caso interesante, ¿sí? Aquí sabemos que el exponente es 7. Aquí no vemos exponente. Cuando no vemos exponente, no hay un exponente escrito. ¿Qué exponente asumimos? Siempre asumimos 1. ¿Ok? Entonces esto nos va a quedar que es igual a h a la 7 más 1, que es lo mismo que h a la qué? A la 8. Ahora pasemos a este ejercicio. Vamos a dejar la base que es x tal cual. En este caso operamos porque teníamos el valor de la base que era 2. Estos son variables, estos son letras. Simplemente las dejamos ahí expresadas y operamos los exponentes. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con los exponentes? Como dice la regla, vamos a sumarlos. Sería a la 2 más 4. Y x a la 2 más 4 es, obviamente, x a la 6. Bueno, ahora un último ejemplo aquí. Dejamos la base tal cual y sumamos los exponentes. En este caso, 4 más 3 es 7. ¿Listo? Perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar a la potencia de una potencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Aquí, por ejemplo, tenemos en el ejemplo, en la regla, que a a la n a la m es igual a a a la n por m o nm. ¿Ok? Miremos qué quiere decir eso. Esto es muy fácil. Es simplemente memorizarnos esas reglitas. Entonces, aquí tenemos 2. La base queda tal como está ahí, ¿cierto? Es 2 a la qué? ¿Qué vamos a hacer entonces con estos dos exponentes cuando están separados por un paréntesis? Porque ese caso es la potencia de una potencia. Los vamos a multiplicar. Entonces, ¿cuánto es 2 por 3? 2 por 3 es 6. Bueno, ¿y cuánto es 2 a la 6? 2 a la 6 es 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 1, 2, 3, 4, 5 por 2. Eso es 2 a la 6. Bueno, ¿y cuánto da eso? Miremos, tenemos 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64. Este es el resultado de 2 a la 2 a la 3. Perfecto. Continuemos. Bueno, en este caso, la variable queda tal cual. Es una letra. Ponemos la letra y simplemente hacemos lo mismo, multiplicamos estos dos términos. ¿Cuánto es 2 por n? 2n. Eso es todo. No hay nada más que hacer allí. Bueno, ahora pasemos a este ejemplo. x a la 3 a la 4. Recuerden, dejamos la base tal cual que es x y estos dos números los vamos a multiplicar. En este caso sería x a la 12. 4 por 3, 12. Y ahí de nuevo, ahí no hay nada más que hacer. Ahora, ¿cuál crees que sería el resultado acá? Le damos la n que es la base y vamos a multiplicar estos dos números. 2 por 5, 10. Perfecto. Entonces, así es que se realiza la potencia de una potencia. Simplemente cuando ves este caso de estos dos exponentes separados por un paréntesis, sabemos que hay que multiplicar. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a la suma de polinomios. Polinomios es una palabra elegante para determinar una expresión que tiene más de un término. Este primero es a menos b. Tenemos el término a y el término menos b. Legalmente se debería llamar un binomio, pero llamarlo polinomio está bien. Este, si ve que está separado por una coma, este es otro aparte. 2a más 3b menos c. Este es, aquí hay tres términos. Se podría llamar trinomio, pero también está bien llamarlo polinomio. ¿Sí? Y este último sería otro polinomio de dos términos o binomio. No te confundas por las, por la nomenclatura. No es importante. Simplemente es para que cuando lo veas en el examen no te vayas a asustar. Uy, ¿qué es polinomio? Uy, ¿qué es binomio? Bueno, sí, simplemente para que le pierdas el miedo al vocabulario académico. ¿Ok? Bueno, entonces aquí estamos hablando de suma de polinomios. Sumar polinomios es muy, muy fácil. Vas a ver. Vamos a ponerlo aquí azul. Lo único que hay que hacer es acomodar bien las cosas. Así cada uno de los polinomios lo vamos a acomodar. Entonces vamos a acomodar el primero. El primero es a menos b. Este es el primero. El segundo es 2a más 3b menos c. Lo voy a colocar abajo y voy a tratar de que cada letra quede debajo de la respectiva letra. Entonces aquí voy a poner 2a más 3b menos c. ¿Ok? Y ahora vamos a acomodar el último término que es menos 2, perdón, menos 4a. menos 4a más 5b. Lo único que estoy haciendo es acomodando los tres términos, los tres polinomios para operar de forma sencilla. Entonces ahorita lo único que vamos a hacer es tratar cada columna como si fuera, como si estuviéramos simplemente simplificando o haciendo reducción de términos semejantes. ¿Sí? Eso ya lo vimos en el video anterior. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Cambiamos el color a rojo. ¿Cuánto es a más 2a? Eso nos da 3a. ¿Y cuánto es 3a menos 4a? Si tenemos 3a menos 4a, quiere decir que vamos a hallar la diferencia. ¿Cuánto es la diferencia entre 4 y 3? ¿Cuál es la diferencia entre 3 y 4? Es 1. En este caso, 1a. ¿Y cuál es el signo? Nos quedamos con el signo del mayor, que es negativo. Y menos 1a es lo mismo que decir menos a. Porque el 1, valga la pena traerlo de nuevo, no es necesario escribirlo por nomenclatura. 1a menos 1a se escribe es menos a. ¿Ok? Bueno, entonces, esta primera columna de las a nos dio cuánto? Menos a. Ahora pasemos a la b. Menos b más 3b. ¿Cuál es la diferencia entre menos b y 3b positivo? Son 2b positivo. Y 2b positivo más 5b nos va a dar 7b. ¿Sí? Entonces, acá nos da más 7b. Y en la c solo hay un término, entonces lo dejamos tal cual, menos c. Entonces, recuerda, aquí asumimos que es un 1, ¿cierto? Entonces, sería un 1 no negativo. Entonces, ¿cuánto tenemos en total de los positivos? Entonces, entre 3 y 5 son 8, ¿cierto? Tenemos un 8 positivo y un 1 negativo. Eso nos da un 7 positivo. Porque sería 8 menos 1. 7. Y nos quedamos con la variable tal cual. Y luego de acrupar positivos y negativos, sabemos que los mer grandes son los positivos. Por eso es más 7b. Y este término que está aquí como un satélite, como sin amiguitos, ese queda simplemente menos c. Y aquí lo ponemos. Entonces, este es el resultado de sumar estos polinomios. Lo único que hay que hacer en realidad es acomodarlos bien. Después, ya va todo, todo va a salir súper bien. Este es un muy buen momento para que te suscribas al canal si aún no te has suscrito. Y recuerda, activar la campana de notificaciones. Este es un canal pequeño y si no activas las notificaciones, muy seguramente el algoritmo no te va a traer el próximo video. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a seguir en la misma línea. Vamos simplemente a acomodar los términos. Aquí, ¿cuántos polinomios tenemos en esta suma? En esta suma tenemos 1 y 2. Porque sabemos que es 1 y 2, pero aquí tenemos este punto y coma. Eso nos separa estos términos. ¿Ok? Entonces, los voy a acomodar acá. Entonces, voy a escribir el primero. 3A más 2B menos C. Y el segundo es 2A. ¿Sí? Coloco la A debajo de la A más 3B más C. Si estuvieran desorganizados, simplemente lo organizamos. Que siempre todas las letras queden la una debajo de la otra. Porque si no, no vamos a poder resolver. ¿Cierto? Y como estamos sumando, vamos a colocar aquí esta línea. Voy a escribir acá suma para que no nos confundamos. Y miremos entonces qué nos queda. ¿Cuánto es 3A más 2A? Ambos son positivos. ¿Sí? Este 3A y este 2A, ambos son positivos. Entonces, el total va a ser 5A. ¿Y cuánto es 2B positivo más este 3B positivo? Bueno, un total de, sería 5B, ¿cierto? Simplemente se suman. ¿Y qué pasa con menos C y más C? Recuerden, de nuevo, que cuando no vemos un coeficiente, un número, asumimos que es 1. Acá y acá también. Entonces, ¿cuánto es menos 1 más 1? Pues simplemente se cancele al uno al otro. Si tienes una deuda de un dólar y tienes un dólar en el bolsillo, ¿cuánto dinero tienes en total? Pues no tienes nada, ¿cierto? Es cero. Tienes la misma cantidad de deuda que de dinero en tu bolsillo. Entonces, no tienes nada. Entonces, simplemente, yo lo que hago es, estos se cancelan y ya. Este es el resultado. 5A más 5B. ¿Ok? También, otra oportunidad para que pares el video y lo trates de hacer de forma independiente. Este lo va a hacer un poquito más rápido. Entonces, simplemente acomodo los términos. Este, el segundo término es 6B menos 4C. Entonces, coloco la B debajo de la B. Y el último es menos A. La coloco debajo de la A. Más 8C. Y aquí pongo el 8C. La C debajo de la C. Vamos a sumar. Entonces, 2A menos A. Eso es una sola A, o sea, A. 3B más 6B. Eso da 9B positivo, obviamente. Y menos 4C más 8C. El 8 es positivo, ¿sí? Entonces, la diferencia es 4. Y el signo es positivo o negativo. Pues positivo, porque el número grande, que es 8, es un positivo. Este es el resultado de la suma de estos polinomios. En este caso es A más 9B más 4C. Este es un ejemplo un poco más difícil también. Pausa el video y trata de hacerlo de forma independiente. Es exactamente el mismo proceso. Por eso, entonces, este es uno de los polinomios. Este es el otro. Y este es el otro. ¿Por qué lo sabemos? Por esta coma que los está separando. ¿Ok? Bueno, entonces, escribimos el primero. 3X a la 2. Menos 4XY. Más Y a la 2. El segundo es menos 5XY. Entonces, 5XY debe ir debajo de este, ¿cierto? Porque es XY. Menos 5XY. Más 6X a la 2. Más 6X a la 2. Menos 3Y a la 2. Se va debajo de Y a la 2. 3Y a la 2. Ahora el tercero. Menos Y a la 2. Entonces, viene acá. Menos 6Y a la 2. Menos 8XY. Va debajo de los XY. Entonces, menos 8XY. Y menos 9X a la 2. Va aquí debajo de las X a la 2. Sería menos 9X a la 2. Ahora vamos a sumar, ¿cierto? Porque nos están pidiendo sumar. Bueno, entonces, ¿cómo queda? Mismo proceso. Luego de mirar esta primer columna, tenemos 3X a la 2. Más 6X a la 2. Eso nos da 9X a la 2. Menos 9 da 0. Básicamente, entonces, esta primer columna, todo queda cancelado. No quedamos con ninguna X a la 2. Porque todo se cancela. Bueno, en la segunda columna, que son estos XY, todos son negativos. Todos los términos son negativos. Entonces, simplemente los agrupamos, ¿cierto? Entonces, agrupamos el 4 con el 5 con el 8. ¿Cuánto nos da eso? 4 más 5 es 9, más 8 es 17. Y como todos son negativos, nos quedamos con el signo negativo. Bueno, y XY. Casi se nos olvida. XY. Bueno, ahora esta última columna, tenemos, recuerden, aquí no hay coeficiente, entonces es 1, ¿cierto? Entonces tenemos 1 positivo, menos 3, menos 6, ¿cierto? Entonces, el total de los negativos sería 9, porque es menos 3, menos 6. El total de negativos sería 9, más 1. Entonces, menos 9, más 1, ¿a qué es igual? Es igual a menos 8. ¿8 qué? Y a la 2. Entonces, ese es el resultado de la suma de estos polinomios. Perfecto. La resta de polinomios es un proceso sencillo, es muy similar a la suma, solo que se le cambian los signos al segundo término, ¿sí? Recuerden, solo para recordar el vocabulario, aquella cantidad de la cual estamos restando se llama minuendo. Lo que estamos restando se llama sustraendo y el resultado se llama diferencia. Solo en caso de que usen eso en alguna de las preguntas. Bueno, entonces, de esto vamos a sacar esto o restar esto, ¿ok? Entonces, el de lo que estamos sacando o arriba, ¿cierto? 4x menos 3y más z. Y recuerden que simplemente le vamos a cambiar los signos al sustraendo. Le vamos a cambiar los signos a todo. Entonces, en lugar de 2x positivo es 2x negativo. En lugar de 5z positivo va a ser 5z negativo. Y recuerden que sigo poniendo las letras de abajo, las mismas letras. Aquí tenemos un menos 6. Lo vamos a dejar como más 6. Y vamos a sumar. ¿Cuánto es 4x menos 2x? Es igual a 2x, ¿cierto? Porque 4 menos 2 es 2. Sobre la y solo tenemos 1. Lo dejamos entonces tal cual. En la z tenemos menos 5z menos z. Recuerden que si no vemos un coeficiente, si no vemos un número al frente de la letra, siempre asumimos 1. Entonces, aquí lo que tenemos es menos 5 más 1. ¿Y eso a qué es igual? Es igual a menos 4. En este caso, menos 4z. Más 6. Este es el único número, el 6. Entonces, ese es el resultado. Eso es todo. ¿Ven? Luego de que las cosas se acomoden, es muy sencillo. Hagamos una práctica más. Bueno, aquí coloqué como este recordatorio. Atención a la redacción. Aquí, de 1, vamos a restar esto. Entonces, ¿cuál va arriba? De 1, restar esto. Entonces, obviamente, el 1 va arriba, ¿verdad? Entonces, vamos a escribirlo. 1 arriba. Y abajo va x a la 2. Vamos a escribir x a la 2. Ah, pero recuerden que lo que estamos restando abajo le quitamos, le cambiamos, le cambiamos todos los signos. El x a la 2 positivo queda negativo. La x positiva queda negativa. Y este 5 positivo queda negativo. Ah, pero ese 5, ese 5 negativo lo vamos a colocar debajo del número, ¿cierto? Que vamos a colocar todo debajo de todo. Menos 5. Bueno, entonces, ¿cuánto es 1 menos 5? Es menos 4, ¿cierto? Hallamos la diferencia y nos quedamos con el signo del mayor. La diferencia entre 1 y 5 es 4. Nos quedamos con el signo del número más grande, que es 5. Y nos da menos 4. Menos x a la 2, porque no hay nada más para operar aquí, ¿cierto? Y menos x. Esto está correcto, pero lo más probable es que te, en la fórmula, en las opciones, te aparezca mejor menos x a la 2, menos x, menos 4. No importa. No importa el orden. Ya luego de que tengas esto, ya sabes cuál va a ser la respuesta correcta. ¿Ok? Sigamos. Este es ya el último ejercicio por hoy. Yo sé que quedó muy largo el video, pero la idea es practicar, practicar lo que más puedas. Si no te alcanzas a ver el video, pues al menos lo puedes ver en varias partes. No hay ningún problema con eso. Lo importante es que tengas papel y lápiz a mano para que practiques. Entonces miremos acá cómo es la redacción. Dice restar esto de esto. Entonces, ¿cuál va arriba? Es muy importante saber cuál va arriba. Hay que prestar mucha atención a la redacción. Restar esto de esto. Entonces lo que nos están diciendo es que a este número, o a este término, le vamos a sacar este término. Entonces, ¿cómo quedaría? Arriba va a quedar el 2x más 3y y abajo el x menos y. Pero como estamos restando, ¿cierto? Estamos restando, le cambiamos los signos a cada uno de los términos que hay en la segunda línea. Entonces, en lugar de x queda menos x y en lugar de menos y queda más y. ¿Y esto cuánto da? Bueno, ¿cuánto es 2x menos y? Pues x porque recordemos que aquí hay un 1 y 2 menos 1 es 1. No lo escribimos. Simplemente escribimos la letra. Entonces queda x positiva porque el 2 es más grande que este que es negativo. Entonces, quedamos con el signo del más grande que es el 2 que es un signo positivo. De nuevo, como no vemos un signo aquí adelante asumimos positivo siempre, ¿cierto? Continuemos. ¿Y cuánto es 3y más y? Eso es 4y. Perfecto. Bueno, espero que te haya servido esta práctica. La idea es que sigas buscando más recursos y que practiques más y más. Hasta el próximo video. mucha suerte. Muchísimas gracias.